Diplica Me hecharon que estamos muertos Cacaflow All right Come on All right Ah, hey tío, respirar Woo Drill, 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 drill Tú no perteneces aquí, yo alejándote de mí Si te vuelves loco pro, te va a caer el drill Drill, 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 drill Tú no perteneces aquí, yo alejándote de mí Si te vuelves loco pro, te va a caer el drill Ahora mírame a mí, luego mírate a ti Tú sales de FWAPI, tú te quedaste allí Yo sigo haciendo hit, tú mami naces bro Quiero otra que la glow, tú te mato con drill Tu nena quiero un pico de mi boca Solita se llega y se toca Dice que le convengo y no vendo coca Y mi drill, que es lo que me traboca Drill, 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 drill Tú no perteneces aquí, yo alejándote de mí Si te vuelves loco pro, te va a caer el drill Drill, 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 drill Si te vuelves loco pro, te va a caer el drill Ey, pa' mí, quién es mí, yo estoy aquí Si quieren venir y vengan por mí Que estoy preparado pa' competir Que no los voy a dejar vivir Si quieren busque su banda Que yo preparo la mía No me importa con quién tú andas Dime la gorra y el día No se ponga bruto que estoy preparado para pelear Dame la luz cuando quieras Que frente tuyo me voy a parar Seguro vas a correr el momento Cuando me veas llegar Me viste, te frenaste De esta no te vas a salvar Drill, 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 drill Tú no perteneces aquí, yo alejándote de mí Si te vuelves loco pro, te va a caer el drill Drill, 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 drill Tú no perteneces aquí, yo alejándote de mí Si te vuelves loco pro, te va a caer el drill Ando con mi drill y no ando con fulete Tu ten una deuda, cabrón que te compromete Vivo relajao, lo que sobra es piquete Pregúntale a tus evas los finchos quién es que le metes No estamos improvisando siempre andamos con el swing No portamos armas pero si dejamos drill Mientras tu piensas en guerra yo estoy pensando en subir Deja eso a un lado que yo soy el fucking king Drill, 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 hock nigga dancing drill Drill, 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 hock nigga dancing drill Drill, 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 drill Tú no perteneces aquí, yo alejándote de mí Si te vuelves loco, bro, te va a caer el drill Te va a caer elين Yo no me lo hago el Brothers Te va a caer el chip Deba a caer el místico Drill, 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 nútran, Ferraov